Desde el lugar que todos pensaron que estaban perdidos Desde el lugar que la gente cree su mergilla en el llanto Desde el lugar que muchos subestiman y muchos dejaron de creer en él Desde este mismo lugar vamos a hacer el llamado Para que muchos empiecen a creer Y aquí en mi pueblo sí que se goza con sabrosura No cosechamos papas, verduras ni maíz Pero este es el esfuerzo más importante del país ¿Quién dijo que los de acá no pueden estudiar? ¿Quién dijo que los de acá no se pueden educar? Por un mejor futuro todos vamos a luchar Si quieren respeto nos tienen que respetar Y hay cuenta que también somos seres humanos En todos lados hay maldad y quieren taparlo con sus manos Se abrijan, solo se fijan en este puesto para criticar Y nunca apoyan el talento Porque hay maldad, por el desempleo no es nomás Porque usted nunca explota la riqueza que hay acá Porque apuntan mi tierra, sé que usted nunca ha habitado Y las bellezas que confieren ni siquiera usted ha mirado Solo dicen y difaman, que sangre se derrama Lo invito a que vean cuando usted le dé la gana Para que vean y sientan lo que no comentan Que aquí todo no es malo, como lo amantan Lo amantan, lo amantan Los critican, publican, la lengua se mastican La boquita le explica, pero el profeta explica Predica, defiende a su cuerpo y a su gente Aquí no solamente hay muerte y delincuentes A buena aventura entre y ver a lo que se siente Vivir un buen ambiente con afrodescendientes Que nos piensa en el racismo Si nos tratan bien, nos trataremos así mismo Y el terrorismo poco a poco queda a un lado La guerra hemos cambiado por sabor y curulado A buena aventura todos quedan invitados Rádicos, lo que canto yo Represento mi raza de corazón Haciendo música para mi gente negra Quiero que tú entiendas que mi lengua es con el flow Esa que se habla está con señas Y déjate que enseña que no hables mal Que ella no deja No pienso influir en lo que piensas Dices que el rato te molesta Que es pa' el que consume hierba Que da malas influencias Está claro, en esto hay que ser bien claro El trabajo yo he pasado Con mi gente me he sacrificado Luchando, aguantando hambre con un pueblo En esta vaina, sacrificio Hemos aportado Hemos aportado Poder que Dios ha brindado en mi cuerpo Así mismo en mi puerto te brindamos el respeto Amables, siempre con sonrisas implacables Es mi casa, ves que el mar Eso es algo enviable Mi casa es basura Estás equivocado de cultura Mi casa es bella y grande Como recorrer la luna Por fortuna Les hablo de mi house Buenaventura sin censura 100% de mi tierra Tengo a mi gente Hay mucho que explorar aquí en mi mente Y pa' salir adelante Tengo que ser muy paciente desde siempre Nadie cantaba a mi madre Tu vientre para el mundo Maestro, música sencilla Mejoré y su lepra Destruyendo su música en mi letra Se buscan los mejores No hay espacio Para cualquiera Se escogieron Si caros musicales De esta tierra Oye mi pana Todos tenemos la suerte Sabien Estás curiosos de mi gente Porque de donde soy Mi pueblo está plasmado Donde quiera que yo voy Los vecinos nos envidian Por lo que ellos nos tienen Pachaco en la boca Me hay las más hermosas mujeres Somos afro-descendientes Puros en corazón Original de rata Y no importa el color Mi morena te seduce Moviendo su cintura Y al igual que el curula Al rapper también es cultura Mi gente es humilde Mi pueblo es cultura Yo no lo de otro lado Sobre este buena aventura Mi pueblo es mi pueblo Llávalo en tu memoria Este es el ejército Escrito de mi tierra Pa' la historia Pa' la historia Pa' la historia Escrita me el tele Pa' los prendos y las fiestas Por real diga Pa' la raza completa Sé que muchos se molestan Arrastre suena Que nuestra cultura es perfecta Combinación de pista y letra Aquí sin papel Mi herramienta Y mi cabeza Una gran biblioteca Esta es mi mesa Resaltar mi raíz Por la toda mi vida Con discusión y sin problema Nuestro lema Buena aventura Tierra de cultura y hermosura No hay duda alguna Que es la verdad Playa, brisa y mar Paraíso, troficar Para disfrutar Neto, negro, hispano Con mis paisanos Formando buen relajo En cualquier estanco Rapero colombiano Valle caucano Fui criado en un lugar Donde la vida es pura Donde las mujeres negras Son una hermosura Con traceros grandes Y pequeñas su cintura Negro, blanco, chodo Indios, ambos son mulatos Corto, flaco, enano, alto O quizá más bajo Aquí no importa Raza con textura O estatura Mucho menos el estato No hay censura No hay problema Solo pucha y rumba Esta es mi tierra Mi ciudad Mi jungla Mi buena aventura Me pasan los trabajos En esto de la música Representando a la calle Y nuestras letras Día a día Se hacen públicas Influyendo en el hijo Presente Hasta los dientes Eso no lo patrocina Arriba el que ojo Mi poder Viviendo de lo cotidiano Y en los callejones Alimento mi consciente En inmensas proporciones De lírica pesada Comí como mi manada Como el doble filo Fino de una gran espada De mi pueblo Dejando salir Lo que llevo dentro No me mortifico Y no complico Mi talento Fue creado Con la condición Ser el mejor en esto Sé que hay muchos Jera Pero no comemos Cuándole pa'lante Luchando por lo mío Y por mi plante Esto se hace poco a poco En un nivel constante Importante Sobresalir al mundo En un instante Somos de buena aventura Listo pueblo de gigantes Soy de la transformación Con la gente independencia Conformando esta canción Representa el corazón Aquí estamos los raperos Formando revolución Somos el combo que ejerce Hip hop no da ver sexo Tocando la conciencia Pa' que mi gente piense Por ser mi corazón Negro Puro reto Si somos raperos No nos parten al respeto Cada uno aquí Representando a tu reto Bien mentalizado Y en la mente Un proyecto Representa la buena aventura Botarle mi cultura Probar la sabrosura La chancaya La ristura Haciendo música Con argumentos Como cuja Como cuja Ya me cansé Que siempre hablen mal De mi raza Resumbrando en tus oídos También me uno a la causa Siempre que hay droga Matanza Pa' que la lanza Pero tú la por completo En cultura lo rebasa Hay gente de mi casa Que sobresale hasta en la NASA Si ya sabía Tocí competre Porque nos llaman Nos difaman Nos conocen Y ellos hablan Y otras partes Censurándolo Que en realidad Perfada Somos negros luchadores Cumpliendo lo que se propone Salir del continente Irse como polizones Desenmeraron La pegaron Y sus palas No olvidaron Fue así en el cabo Tus huellas nos dejaron Haciendo pa' los paisanos Siempre hemos Tocor urbano Aunque muchos traten de opacarlo Y quieran sumergir nuestra indiferencia Y mucha gente Ha olvidado de donde es Ha olvidado su cultura Y haya dejado de perder su gente Ante todo esto Nace una luz De la que continúa creyendo Nuestra tierra Nuestro lugar Nuestra gente Nuestro puerto Nuestra gente De la que continúa Nuestra gente 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 Gracias.